Que sería un esponja si no está patricio Te lo juro con la pura que tú eres mi visión Y además que si no tuviera mate Si puedes prenderle el fili que nos arrebate Cyborg Record Que sería un esponja si no está patricio Te lo juro con la pura que tú eres mi visión Y que sería un esponja si no tuviera mate Si puedes prenderle el fili que nos arrebate Y que sería un esponja si no tienes cubis Tú veas nuevo, tú seré yo solo en mi movie Y me está mejor la cara de una vida de brotes Es lindo caminar contigo como rea moti Cállate como tú no dejas de rí Que ese es tu producto, mami, tú seas mi berri Y no me damos una historia Como jabón en una taza de zanahoria Que tú seas mi directo y yo tu gofu banda Si es la pantera, nena, y ahora tengo a banda Me bubo bigachú si yo te veo sola Me dan ganas de trate pa' mi pokebola Me bubo a sorregar y te secuestro Como vaso que voy a asustarle a reto Y que tú seas mi amigo y yo tola y no Mami, tú sabes que por ti yo me incliné Y si yo fuera guasimo Te prometo encontrariemos Eres mi planeta, yo tu precibido Eres mi planeta, yo tu precibido Y como la llegué hasta el infinito Y ya estoy de cuenta de me chido Eres mi planeta, yo no sé ¿Qué sería ojo y pojo si no estás patricio? Te lo juro con la cura que tú eres mi visión Y que sería mami si no tuviera mami Puedes prenderle el feeling que lo va a regalé Y que sería hecha ahí si no tienes cubi Y pues ando por tu ser y yo solo en mi hui En verdad que por la gala es una bill de brote Y es lindo caminar contigo como Real Monte Y que sería mi hijo de la gala Y que si no tienes que pagar por mi Oye, un mago, un reparto Oye, un mago, un reparto Tú sabes que yo te quiero, mami Porque eso es exacto y te digo, ma Y lo poco, poco, poco Por eso es que siempre estoy pa' play, viejo Oye, mar, babo, bye No le des más play, viejo ¡Para hay una! Y ya te muestran en el Chile Estoy de nada, nada, yo no sé Te lío con la perca, decirte que Ay, yo te llamo el Pumbira Cállate como tú, no deja de rí Yo soy tu producto, mami, tú seas mi berri Y no me damos monitoreo Como Japón en una casa de memoria Ey, 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 ey Oye, me da, me lo chisme, fe Oye, ya, dile que lo reje Oye, lo que re, que re, dile, mi hijo, déjame, fe Dile que nos cogemos otra vez Oye, lo es for y tanga Dice, mi hijo, que no está jugando Oye, Diego, Rivero Oye, el Kido, Geto Tres, acero, suerte, mando Dajan la herencia Ey, dale Oye, trece a los chiocho Oye, Kigo y Ledoux Que los prendan po' golonzo A peor y la posta de rebote 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 Gracias.